No era solo para hacerte enamorar Era un solo rato para estar Yo te avisaré mi amor Te avisaré por todos los demás Tú sabías que no es fácil Olvidar este cariño de amor Y pensar en ti Y que estar cerca de mí No preguntes de todo que podemos tú y yo No te puedes evitar para siempre nuestro amor No te preocupes mejor Yo te puedo encontrar No era fácil de enamorar Era solo un rato esta garra Yo te avisé mi amor te avisé Tú sabías que mi pasión De una noche aquí ya estás Y que te amé todo mi amor Y yo te amé a ti ¿Cómo se crees que yo estaría en tus manos? Puesto justo a lo pasado Que se trata de jugar Con otro corazón De estar aquí Ya no preguntes más ¿Cuál será la casualidad? Yo sufrí por mucho amor Ahora vienes tú la vida a llorar por ti Mi amor Mi amor No llores mi amor, tú no sabes mi pasión Que yo siento en los sentidos y tú no estás Ven lo pido por favor No me dejes fácil, me dejes de olvidar tu cariño Y saber que tú algún día te casarías tú conmigo No me dejes fácil, me dejes de olvidar tu cariño